Hola amigos, muy buenas tardes, pues seguimos aquí en el municipio de San Martín, Vilcajete, que les recordamos que está a sólo 25 kilómetros de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Y en estos momentos, pues nos trasladamos a este taller que están ustedes viendo, el taller de José Fabián, nuestro amigo que lo tenemos aquí a nuestro lado. Era un chavo emprendedor, antes de entrar a Juárez, pues nos estaba platicando de su historia de emprendimiento, de los premios y todos los trabajos que hace él. José Fabián, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de regalarnos unos minutos de tu tiempo para entrevistar este proyecto de Mezco, porque en Mezco estamos promoviendo el hashtag de Oaxaca lo hace su gente. Pero cuéntanos tú de tu propia voz, todo lo que nos estás mencionando ahorita. ¿Qué es lo que hace? ¿Los premios que has obtenido? ¿A dónde te has ido con creatividad, José? Ok, me presento, muy buenas tardes. Este, sean ustedes bienvenidos. Lo que mi taller se dedica es a la elaboración de alebrijes, son figuras de madera fantásticas, también conocidas. Se dedica también a lo que es elaboración de murales de todo tipo, nuevos diseños, etc. También nos dedicamos a lo que es impartir talleres fuera del país, en el caso de Estados Unidos, ya estamos promoviendo lo que es Oaxaca, sepultura, y en este caso, la granera tallada. Los premios que he ganado, pues, este, dos primeros lugares a nivel estatal, en el 2014, en el 2018, mención honorífica, porque no me gusta la pieza. Un segundo lugar a nivel nacional, diplomas, constancias, etc. Entonces, mi taller está conformado con mi esposa y yo, entonces nos dedicamos a lo que es la diferenciación de lo que es un taller clásico, que puedes encontrar en cualquier parte de Oaxaca, pero en este caso, le podemos, nosotros, personalmente, le ponemos el auge y el granito de arena que se diferencia al resto de, entonces, la herencia es cultural de mis abuelos, tíos, mi papá, entonces, el trabajo que se ha venido haciendo ya, este, muchos años, y, pues, con el paso del tiempo vas perfeccionando tu trabajo, vas, este, creando cosas diferentes, y, más que nada, conociendo más allá, ¿no?, de todo lo que se hace. Bueno, pues, excelente, amigos, acaban de escuchar lo que José nos está platicando. Es un joven, ¿no puedes decir cuántos años tienes, José? 28 años. 28 años, muy joven, de verdad, con toda la trayectoria que nos ha mencionado. ¿Nos puedes compartir en específico algún mural que tú has plasmado, tu arte? Eh, pues, apenas estoy comenzando, ya tengo dos años, entonces, no es mucho, ahora sí que la trayectoria, pero el comienzo se empieza así, ¿no? Entonces, ahorita llevo un mural de niños, ahorita, diferentes, este, expresiones urbánicas, digamos, ¿no? Y, pues, este, más adelante, también, este, tendrás la oportunidad de visitar Denver, en Estados Unidos, para, este, tanto hacer el mural en una, este, casa particular, y impartir un taller en una escuela de doctora. Perfecto, los que nos están viendo ahorita, ¿cómo te pueden contactar contigo? Bueno, tengo mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook, en Facebook me encuentran como José Fabián, es, esto, bueno, la imagen de perfil, eso, dando talleres, bueno, en este caso se dio en Atlanta, y, este, en Instagram, estoy como jose.fabian.1612, para que nos puedan seguir y, pues, ver, este, los trabajos que se van haciendo. En este caso, pues, este, sí, al 100% con la artesanía no es porque, pues, aparte de que si, eh, se nos dificulta elaborar una sola pieza, eh, rompemos el esquema de que, a lo dije, si ya, sino que también compartir nuestro, eh, saber, ¿no? de que, cómo es lo que vamos haciendo, y, pues, si en dado caso se requiere de ser artesano, artesano, artista, artista, maestra, maestra, entonces vamos, este, interactuando con diferentes personalidades. Desde, hemos tenido la oportunidad de tener niños, jóvenes, adultos, todos tenemos la capacidad de poder, este, impartir ese tipo de trabajo. Excelente, amigos, pues, lo acaban de escuchar. Nuevamente, gracias, José, por recibirnos aquí en este, este espacio, andamos en nuestro proyecto de Mezco Andante, Mezco Cultural. Síganos, compartan este video para apoyar a más personas, emprendedores, artesanos, artistas, oaxaqueños, porque de nosotros depende consumir local y promover lo que hacemos en Oaxaca, porque Oaxaca lo hace su gente. Pues, amigos, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.